Hola, hola, bienvenidos a este canal en donde este nombre es tan raro porque, no sé, soy una edicta al cacao. Hola. Hoy les tengo hablar acerca de lo llamado famoso bloqueo artístico y lo famoso que es la proclastinación. No les hablo más de uno que de otro, pero mi mejor esfuerzo, no tengo un guión, esto es el último momento, comprendanme. Y este video mostraré en los dos canales. Así que probablemente en el ENDES que es inglés, voy a estar con subtítulos porque no tengo tiempo para hacer un video hablando inglés. ¿Se habla en inglés? Sí. Pero me da pereza tener que hacer otro. Sorry. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el bloqueo artístico? El bloqueo artístico, según mi poca noción, bueno, mi poca noción, no, mi noción en general, es literalmente en el momento en que tú no tienes ganas de dibujarse, puedo decir. O simplemente lo que dibujas sientes que te sale mal o está mal hecho o sientes que pudiste haberlo hecho mejor o que capaz pude haber algo mejor. O simplemente te sientes mal dibujando, ¿sabes? Hay muchos factores que influyen en esto. A veces te sientes mentalmente mal, mentalmente bien, mentalmente, no lo sé. Es como que es un montón de factores negativos en general. Te sientes mal mentalmente, físicamente mal. No tienes las ganas ni la motivación para hacerlo. Y cuando agarras un lápiz es simplemente como de que quiero dibujar, pero no sé qué puedo hacer. Y cuando dibujas a veces es como que todo me sale mal o siente... O capaz la gente del exterior lo ve bien, pero tú lo ves horrible y no te ayuda eso. O sea, ustedes saben que uno como artista o ilustrador o lo que sea que uno sea dibujante, incluso una de las cosas. Entonces, a veces hay momentos en los que tú ves tu dibujo y dices... O tú creas, tío, y dices... ¡Ay, Dios mío, estás hermoso! Y luego un día siguiente dices... ¡Ay, Dios mío, estás una dominación! No sé qué hice. Bueno, a nosotros nos importa mucho nuestra percepción. Me incluyo. En el sentido de que... Tiene que gustarte... De verdad, verdad... Para sentirte supiamente satisfecho. Súpermente satisfecho. Pues sí. Pero... Si no te gusta, simplemente lo ves mal. Ves todo mal. Ves que está... Está horrible. Tiene miles de imperfecciones. Y está simplemente... Asqueroso. Y la gente probablemente te diga... No, ¿qué dices? Está hermoso. No, para ti está mal. Está mal. Bueno... Les comento que yo también acabo de sufrir algo así... Y la estoy superando. ¿Quieres saber cómo lo hice? Bueno... Les voy a decir, pero no prometo nada. Porque... El bloqueo artístico no se pasa de la noche a la mañana. Y esto, en mi parte, también fue gracias a la procrastinación que hice. Y mi vida. En general. Porque... Para los que no sepan, los factores entre... Hacer un bloqueo artístico... Y añadirlo a tu vida... Son muchos. Número uno. Lo primero que te pasa es que literalmente... Puedes estar mal. Básicamente, mentalmente. Como lo mencioné. Lo que también pasa es que a veces... Hay personas, incluido... Que... Tienen la presión de los estudios. Cosas... Incluso a veces no puede ser estudios, sino... Tipo... Cosas que uno quiere hacer. Cosas que uno quiere realizar. Cosas que uno quiere trabajar. Quieres hacer todo. Pero al mismo tiempo no quieres hacer nada. O a veces quieres hacer todo. Pero no sabes por cuál empezar. Es difícil. Y en mi caso funcionó... Con muchos factores más. Porque fue... Bloqueo. Más... La procrastinación. ¿Por qué procrastinación? Bueno... El estudio. Tuve muchas cosas de las que encargarme. Porque los profesores en Perú... Pues... No son de la más alta gama. Ni la más alta calidad. Así que... Digamos que... No fue un... Un... Bonito 2022 para mí. En cuanto se refiere al académico. Porque los profesores hicieron su mejor esfuerzo. Para no hacer nada. Y al mismo tiempo dejarnos tarea. Es increíble. Luego... Nos preguntamos por qué somos tercermundistas. Muy bien hecho, Castillo. Pero bueno... No estamos aquí por hablar de mí. Sino por ayudarles. Lo que hice yo principalmente. Me ayudó mucho. Es estar viendo recurrentemente videos acerca de... Proporciones. Cabellos. No sé. Dibujos. Incluso... Alguien haciendo un speedpage random de algo. Mientras hay una musiquita. Lo que te fondo. Tranquiliza. Escuchar música. Ver alguna película animada. Sí. Todo eso me ayudó. Mucho. Porque... Cuando veía eso. Sentía... De vuelta esas ganas. Pero al mismo tiempo. Era como que... Sentía que me estaba saliendo mal. Me estaba saliendo horrible. Pero al mismo tiempo. También estaba diciendo. Pero puedo intentarlo. Capaz. Como que había una vocecita. De entre todas esas voces que me decían. Está saliendo horrible. Había una vocecita ahí que decía. Ey. Tú puedes. Pues. A mí me funcionó increíblemente bien. Lo que también me funcionó. Fue... Luchar conmigo misma. Para practicar dibujar. Fue como una lucha interna. En la que yo no quería. Porque sentía que todo estaba mal. Pero al mismo tiempo me decía. No. Vas a dibujar esto. Practicaba muchas veces. Tipo poses. Cabellos. Ojos. Personajes de videojuegos. Como en este caso. Gracias. Genshin Impact. Por crear a Eider. Porque probablemente. Sin él. Ahorita mismo. No habría dibujado nada. Porque me puse a dibujar. Lo juro. Me puse a dibujar. Puro Genshin Impact. Para tratar de devolverme esas ganas. Esas ganas. De dibujar. Y que por fin dijera que algo me salió bien. También. Muchas gracias. My Hero Academia. Por traernos a Baku. Bueno. Por traerme a Baku. Que me funcionó muy bien. Empecé a dibujar mejor. Y ya sentía que se me estaba yendo. Obviamente había recaídas. Porque siempre hay recaídas. También. Lo que hacía a veces. Era tomarme descansos. Y a veces mentalizar a mí misma. Diciéndome. No estás haciéndolo tan mal. Podría haber estado peor. Pero mira. Estás haciéndolo bien. Trataba de motivarme. ¿Saben? Y ustedes pueden intentar eso. O pueden también. Incluso. Capaz no encuentran inspiración. Como yo. Que es. En películas. Porque a mí me funciona lo visual. Visual. En el sentido de. Ver objetos. Como. No sé. Objetos. Me refiero a. Personas. Tipo. Un gato dibujado. Un personaje de anime dibujado. Me funciona eso. Pero hay gente que no le funciona eso. Bueno. Hay gente que. Le funcionan los libros. Pueden leer libros. No sé. De alguna serie que les guste. Imaginarse las escenas en su cabeza. Y capaz de tener inspiración de él. Escuchando que hay gente que funciona. O. No sé. Ver. Determinadamente. Un paisaje. Ver a alguien. Una persona. También puede. Puede funcionar. Ver a otras personas dibujando. No aseguro que esto. Sea 100%. Que hable. Porque lo que me ha pasado a mí. Es que a veces veo gente dibujando. Y digo. Wow. Dibujan. Bellísimo. Pero yo dibujo horrible. No sé. Entonces. El progreso tiene su tiempo. Su debido momento. Puede que. No dibuje. Tan bien como ellos. Pero dibujo. Decente. Me puedo defender. Hasta cierto punto. Y eso es bueno. Y si. No sé. Veo algo que digo. Ay Dios mío. Me debió salir como ella. O. ¿Por qué no sé dibujar así? Ten en cuenta esto. Esas personas. Probablemente algunas. Tenga mucha más edad que tú. Y pasaron años dibujando. Para llegar a ese nivel. Y me puedes decir. Pero ahora las niñas de esta generación. También dibujan bien. Teniendo 13, 12. Ok. Te puedo dar la razón en eso. Perfectamente. Pero. Ellos no saben. Ni tienen esa experiencia. Que tú la tienes. Ellos saben dibujar. Sí bien. Pero no. Todo les va a salir perfectamente. Todos cometemos errores. Pero tú tienes más experiencia que ellos. Ellos que tienen. 12 años. Y probablemente. Llevan dibujando. 3 años nomás. Y tú capaz tengas. 17, 18, 19. Y ellos. Llevas más de. 5 años dibujando. O sea. Tú te defiendes. Defiendes mejor que ellos. Ellos no saben las bases. Tú sí. Ellos pueden ver un dibujo de capas. De dibujarlo exactamente. A la perfección. Pero no pueden entender muy bien. Cómo es. Cómo es que esto va acá. Porque el ángulo es así. O porque la sombra tiene que ir acá. Pero tú sí sabes. Y eso es lo que cuenta en general. Digo. Tú sabes algunas cosas que ellos no. Tú. Dibujas. A tu forma. Y tú ya tienes tu estilo. Algunos de ellos. Probablemente. Simplemente. Han. No copiado. Sino guiándose de un estilo en general. Pero tú ya has visto tantos dibujos. Que has creado. Hasta. Una forma concreta. En la que tú dibujas. Y haces las cosas. Así que. Ten confianza en ti mismo. Y. No. Te sientas mal. La propia financiación. También haces. Tiene mucho que ver. Bueno. En mi caso lo fue. Pero. Solo quiero decirte una cosa. Antes de que acabe el video. Para que lo sepas. Y lo tengas en tu mente. Todas esas batallas que diste este año. Todas esas luchas internas que te diste. Esos problemas horribles que tuviste. Esas. Esas ganas que a veces tuviste de decir. Quiero tirar todo por la borda. Ten eso. Y dite a ti mismo. Ok. Lo sufrí este año. Lo sufrí horrible. Pero no voy a dejar que eso me gane. Trato de. Ver. O intentar. Obtener algo positivo de todo eso. Y si no ves algo positivo. Entonces. Simplemente. Ignora. Todo lo que pasó. Trata de. Estar algo y decirte. Eso ya pasó. No hay nada que puedo hacer para remediarlo. Pero. Puedo remediar. Lo que venga a venir al futuro. Puedo tratar de hacer lo mejor. Este. Año que venga. O estos días que vengan. Porque. Yo me conozco. Y sé que si lo intento. Puedo hacerlo. Y es que ustedes pueden amigos. Ustedes pueden. Yo puedo. Todo el mundo puede. Quédense un poco más. Y. Admirense su trabajo. Y digan. Hey. Yo puedo de verdad. Puedo hacerlo. Si puedo. Yo confío en ustedes. Ustedes. Así que. Sé que pueden hacerlo. No se sientan decaídos. Todos tenemos días malos. Todos tenemos días buenos. No se sientan culpables por nada. Y bueno. A esta servidora. Lo único que les dice es. Feliz Navidad. Merry Christmas. Y tengan un buen. Bonito. Año. O mes que queda de este año. Bueno. Días. Eso sería todo de mi parte. Espero que por favor. No se sientan mal. Estos días que quedan. Y. Simplemente. Lo vivan. Y sean felices. No se pongan mucho peso encima. Todo va a estar bien. Bueno. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por haberme escuchado. Síganme en mis redes sociales. Y eso sería todo. Bye bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!